¡Que me cueste el test! No pongas esto, esto es muy locura. ¡Hola! ¿Qué tal, furiosos y furiosas del marketing? Soy Romu Alfons, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar eso que me habéis pedido tantas veces. ¡Romu, cómo se instala un HTTPS certificado SSL! Pues lo vas a ver aquí súper fácil. Muy bien, vosotros pedís y yo respondo, claro que sí. Estamos ahí mirando todos los comentarios, siempre dando corazones y respondiendo, porque os quiero. Esta avalancha de comentarios viene a raíz de que hice este vídeo de cómo crear una web en 3 minutos con un hosting gratis. Sí, 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 lo has oído, con un hosting gratis. Lo tienes aquí si no sabes cómo hacerlo, ¿vale? Te vete a este vídeo. Y que además tenía gratis el HTTPS, el certificado SSL, el HTTPS, que es un factor que ayuda a que tu web se posicione mejor, así que es importante. Pero claro, no lo expliqué. Dije, ya tienes la web. Y vistes el HTTPS y me dijiste, Romu, ¿por qué? ¿Cómo lo has hecho? ¡Explícamelo! Hoy os lo explico. Esta estrategia se llama HTTPS SSL. Mirad, esto que parece tan complicado y que tiene un hombre de mierda, realmente es súper sencillo, porque son dos pasos, ¿vale? En dos pasos mega sencillos, en dos minutos lo vamos a tener hecho, ¿vale? Oye, que esto no es trivial, ¿eh? Que si no tienes el HTTPS instalado en tu web pueden pasar cosas como esta. Mirad, que te salga aquí la mierda esta de no es seguro, alerta máxima, HTTPS entachado, la colección no es privada, que te roban, que no sé qué. Esto no mola nada. Si tu web tiene esto, no mola nada, ¿vale? Así que venga, vamos a instalar ese... Sí, 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 eso. Paso número uno, instalar el certificado SSL. Para hacerlo es muy sencillo, tenemos que ir a nuestro cPanel, le dais aquí, ingresar a cPanel y os aparecerá el cPanel. Pues claro que va a aparecer, ¿no? El cPanel. Y tenemos que ir a buscar el SSL TLS, que es esto de aquí, ¿vale? Hacéis clic aquí. Esto es gratis esto, ¿eh? ¿Tú no has visto el vídeo de cómo hacer un hosting gratis de una web en tres minutos? ¡Pues míralo! Y tenemos que ir donde pone instalar y administrar SSL para el sitio HTTPS. Joder, qué palabra más largas, tío. Vale, aparece todo este carro de letras que no hace falta que os lo leáis. Fomentando la lectura aquí. Y le dais a paraquienlonece.site. Bueno, a vuestro web. Os aparecerá aquí vuestro dominio, ¿vale? Y después al botoncito de autorreinar según dominio. Hoy en día todo es muy sencillo. Te lo hacen todo automático, tío. Esta vida es muy fácil. Y le damos a instalar certificado. ¡Instalando! ¡Se instaló correctamente! El anfitrión SSL. ¡Aceptar! ¡Pues ya está! Ya hemos terminado. No hace falta hacer nada más. ¿Has visto qué fácil? ¡Paso número dos! El dedo este se me había quedado tonto. ¡Vamos a instalar! Vamos a hacer las redirecciones 301 del HTTP al HTTP. O sea, que parece muy complicado. ¡Pues es solo instalar un plugin, tío! ¡Ebashi! ¡Pasacho! ¡Pasacho, puto! ¡Pasacho! ¡Qué fácil y qué barato! ¡Todo! Mira, tenéis que ir a vuestro WordPress, que está aquí. ¿Dónde está? Es escritorio. Aquí, ¿vale? Vais a plugins. A ver, se podría complicar mucho. Me aseguro que hay algún puritano que dirá. Esto se tiene que hacer con reescritura ahí, mediante el HT Access. ¿Para qué? No vamos a complicar la vida. Se puede hacer mucho más fácil. Mira. Y le dais a añadir plugin nuevo. Plugin barato. Plugin gratis también. Y buscáis... ¡Real y simple SSL! Es este de aquí, ¿vale? Le dais a instalar ahora. Le dais a activar. Y ¡pum! Ahora le tenemos que dar a este botón que dice adelante. Activa SSL. ¡Pum! ¡Difficultad máxima! Ya está. Mirad, aquí ya aparece el HTTPS. Ya es segura nuestra web. ¡Ya le mola a Google y al mundo! Ya no estamos robando la identidad de nadie. Ni queremos robar a nadie. Ya no somos malhechores. Somos gente de bien. ¿Veis? Aquí está. Ya está nuestra web. Este es nuestro blog. Para quien lo necesite, con el HTTPS, con el candadito, es verde y pone es seguro. ¡Y ya hemos terminado! Nuestra web ya tiene el certificado SSL y el HTTPS activado. ¡Joder! ¡Qué complicado! ¿Qué va a... ¿Por qué hago un vídeo esto? Pues porque hay que hacerlo. Hay que enseñarlo todo. Desde el principio. ¿Vale? Y yo estoy aquí para responder lo que me digáis. Así que si tenéis cualquier duda, no os preocupéis. Me la dejáis en los comentarios y yo os respondo. Que para eso estoy aquí. ¡Ble! Chao. Muchas gracias por todo. Espero que os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda, ya lo sabéis, dejad un comentario abajo. Y suscribíos a este canal. Aquí tenéis la serie de cómo crear una web en tres minutos desde cero. Profesional, vamos a ir desde cero hasta nada. Y lo empalmaremos con la serie del TSA para ganar 1.500 euros de forma pasiva con afiliación a AdSense y Amazon. ¿Quién da más? Nadie. Los furiosos y furiosas, los más grandes. Los más grandes del mundo, nosotros y nosotras. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!